Oiga lo que dice mi mujer Oiga lo que dice mi mujer Oiga lo que le contesto yo Ella dice tú no eres yeye Yo le digo tampoco gogo Y ahora como me compongo yo Porque está enojada mi mujer Me dice que le cante un gogo Como está que voy a cantar yeye Porque si no se lo canto yo Seguro que me bajo yeye Mira deja y esa cosa Yo no soy un hombre falso Mejor vamos a cantar Una cumbia colombiana Mira deja y esa cosa Yo no soy un hombre falso Mejor vamos a cantar Una cumbia colombiana Mira deja y esa cosa Yo no soy un hombre falso Mejor vamos a cantar Una cumbia colombiana Mira deja y esa cosa Yo no soy un hombre falso Mejor vamos a cantar Una cumbia colombiana Mira vengaistine Y ahí está, yo no soy un hombre falso Una cumbia colombiana Bueno, mi mujer falso Y lo troppo Y ahí está, yo no soy un hombre falso Y eso no soy un foio No soy un hombre falso Más que ganas